Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Este amor apasionado Anda todo al voluntad Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De volver De volver Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y termino por volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Y a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque yo no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque yo no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Este cariño maldito Que a diario tormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Porque te conviene A liar nuestro amor De qué manera te olvido Y tú no quieres ni verme Porque te conviene A liar nuestro amor Venga el aplauso amigos ¡El aplauso grande!